El primero es Gheorghe Dzikia, Igor Diveyev y Mario Fernández, Roman Evgeniev, Yuri Zhorkov y Vichyslav Karabayev. Os dejo las redes sociales abajo para que lo podáis seguir en Twitter, en Telegram, en Instagram y demás redes sociales. Y vamos a hablar de las pronunciaciones de los jugadores rusos. Llega la Eurocopa y siempre hay muchos problemas para acertar las pronunciaciones de los jugadores. Pavel, lo primero, bienvenido, gracias por dedicarme este tiempo. Lo segundo, esto es muy fácil, los rusos escribís tal y como se pronuncia, lo único difícil es aprender a pronunciarlo. Ya, pues el ruso es bastante difícil y tiene varios sonidos que no son comunes en España y se parecen más a francés o portugués y por eso costa bastante aprenderlo, pronunciarlo, hay que intentar. Es lo que hoy vamos a hacer, lo intentamos pronunciar correctamente. Vamos a ir un poquito posición por posición viendo los distintos nombres, vamos a empezar por la portería. Tenemos la lista de convocados todavía con 30, sin los descartes, así que vamos a hablar de todos. Aquí no hay muchas dificultades, yo creo. Van convocados Yuri Dupin, Matt Visafonov, Anton Shunin y Andrei Luniov y aquí llega el primer problema. Andrei Luniov del Senid, yo creo que no va a entrar en la convocatoria, pero es importante recalcar por qué es Luniov y no es Lunev, que es como se escribe en español. Ya, porque en ruso se suele escribir, hay una letra que, una letra yo, que es como ye, pero se escribe con dos puntitos arriba. Y últimamente, yo no sé la razón por qué lo hacen, puede ser por la pereza, yo no sé, pues lo suelen escribir simplemente como ye, no se escribe como yo, se escribe como ye, pero como todo el mundo sabe cómo se lee, pues no causa ningún problema. Claro, porque este es un punto interesante del ruso, no escribís los acentos. Entonces por eso muchas veces nacen las dificultades. En cirílico se escribiría Lunev tal cual, porque no se pone la diéresis en la e, pero en ruso existe la e con diéresis y la e sin diéresis, la e sin diéresis es ye, y la e con diéresis sería yo, en este caso Luniov. Vosotros lo distinguís perfectamente, quizás para los que no tenemos esa fluidez con todos los nombres, y para los que no hablamos ruso fluido, y para los que directamente ya no hablan, la primera intención es leer Lunev, aunque sea Luniov. Luniov, y por eso el acento se pone en la última letra. Luniov no es Lunev, por ejemplo, como se puede leer. Pues es una práctica de los últimos años, como muchos periodistas dicen que esta letra va muriendo poco a poco. Hay que conservarla, hay que conservarla. Otro nombre que quería antes de pasar a la defensa, el de Matvi Safonov, aquí es interesante también porque en España, por ejemplo, desconozco cómo es en todas las narraciones del mundo, pero en España se tiende mucho al no ver el acento sobre la o de Safonov, leer Safonov. ¿Cómo leeríamos el nombre de Matvi Safonov? Safonov. Con el acento en la primera o, digamos, en la fo. En la primera o, sí, Safonov. Claro. Para la gente que suele aprender ruso suelen ponerlo con las letras, pero es lo que decíamos antes, nadie escribe los acentos y igual lleva un poquito al lío. Me parece que en este apellido parece, acento parece como en español, que penúltima, penúltima. Claro, claro. Lo que pasa es que si nadie lo escribe en español, al no ver el acento, lo primero que identificamos es que recalaría en la última o. Pasando a los defensas, entran en la convocatoria Fyodor Kudrashov, que tendría el mismo efecto en la E, Andrei Semyonov, que tendría el mismo efecto, Ilya Samoshnikov, Yuri Shirkov, Karabayev, Evgenyyev, Mario Fernández, Igor Divyev y Georgi Shikia. Aquí quiero pararme en varios nombres. Se pronuncia Jikia, Jikia. Sí, quería pararme en el de Jikia, porque... Este tiene un apellido georgeano, es una excepción de todo. Y su apellido, pues el primer sonido parece más a inglés, como Jek, Jikia, Jikia es igual. O sea, sería más Jikia, más una especie de G. Jikia, ya, una especie de G. Claro, porque nosotros aquí lo viene traducido, sería D-Z-H, claro, ese sonido en español ni existe ni se le acerca. ¿Cómo se llama la letra de Jikia? Porque es una letra que es común en otros nombres. Son dos letras que... Claro, la primera D, la primera es D, y la segunda letra es también bastante chunga para el oído español. Esa letra G, G, G. Que, de hecho, es la que nos vamos a encontrar con Yuri Zhirkov. Exactamente. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería Yuri? Tú, pronúncialo también, porque yo hago una aproximación. Yuri Zhirkov, Yuri Zhirkov. Zhirkov. Claro, se queda ahí a medio camino. Que aquí en España, por ejemplo, se lee mucho Zirkov, tal cual, o Zirkov, pero el acento estaría en la I también, ¿no? Es que ya te he dicho que en ruso hay muchos sonidos, como igual es shunin, por ejemplo. Se puede pronunciar como, no sé, shunin, shunin, yo qué sé. Sí, en este aspecto, como en el inglés estamos acostumbrados al SH, igual nos suena un poquito mejor el shunin, pero sí que el de Yuri, el de lateral izquierdo veterano, si lo puedes decir una última vez, perfecto, es un poquito más difícil por eso. Igual el apellido de Jamal Egyin. Sí. Luego llegaremos a... Rifat, Rifat, Rifat Jamal Egyin. Luego llegaremos a Rifat. Creo que no me queda así ningún nombre tal, porque Samoshnikov es tal cual. Samoshnikov también tiene ese sonido. Bueno, pues, hay que practicarlo. El de Andrei Semyonov, por ejemplo, ¿por qué sería Semyonov y no Semyonov? Semyonov. Semyonov. Eso parece a Luneov. Tenemos en la misma regla. La misma regla. Y cabe destacar aquí que no es Semyonov, es Semyonov. Exacto. Pasando a los centrocampistas, por aquí hay bastantes nombres interesantes. Quería empezar por el de Maxim Mugin, que en España muchas veces es AKH, se lee Mugin y ya la liamos ahí. Es que también hay algún problema cuando se intenta traducir el apellido ruso a las letras latinas, porque hay varias discusiones. Igual que mi apellido se puede escribir con I o se puede escribir con Y, pero es más o menos el mismo sonido. Pero, yo qué sé, últimamente hay bastantes cambios en, cómo decirlo, por ejemplo, en los documentos. Cuando sacas un documento, el pasaporte internacional, por ejemplo, siempre tu apellido se escribe en ruso y ahí se intenta traducirlo. Y con el tiempo se puede cambiar la norma de escribir tu apellido. Como te he dicho, primero me ha pedido, desde siempre me ha pedido si escribía con Y y ahora se escribe con I. No sé por qué. Sí, cambios. Porque así se le da la gana al gobierno, no sé. Cambios de ese estilo. Entonces, con el nombre de Maxim Mugin, ¿cómo explicaríamos por qué es Mugin y no Mugin? Eso yo creo que es una norma, se intenta hacer la norma inglesa en escribir el apellido, así que en inglés se supone que Mugin, o sea, ahí tiene que ser dos letras, la Q y la H, si no me equivoco. Sí, que en ruso la letra que estamos describiendo es una X, o sea, parece a la X latina. En español se escribía con la J. Sí, en español debería escribirse con la J. Yo se lo escribo con KH por costumbre y porque es así como se suele sacar en todas partes, pero me refiero. Me acuerdo de un jugador ruso que jugó en España en los años novenas y llamaba Moj. Su apellido era Moj, sí, sí, ¿te acuerdas? No sé. No, yo era muy joven. Muy joven, ahora lo buscaré. Ni siquiera me acuerdo del equipo. Eduard Moj, si no me equivoco. Y su apellido se escribía con la J. Ahora yo creo que se llama más pasar ese Mugin, ese Hinky, ese Neftehimic a KH, que no a J, aunque realmente sería una J, no se le diría Kinky, se le diría Hinky. André Moj jugó en Mércules. André Moj. Y tenía la camiseta con la J. Sí, yo creo que ahora hemos cogido más la traducción, por ejemplo, Arsene Zaharian, sería otro de los nombres que aparecen con esa J, que se escribe en KH muchas veces. Y este tiene apellido Arminio. Sí, sí. Sería Zaharian o más bien Zaharian. Zaharian. Claro, ahí estamos. Esas Zetas confunden un poquito. Estoy pensando en el centro del campo. Si quieres te hago un repaso de los nombres para ver si fallo alguno y así hacer un repaso grande porque hay muchos centrocampistas. Alexander Golovín, Denis Cherishev, Alexey Miranchuk, Denis Makarov, Alexey Ionov, Roman Sovnin, Magomet Osdoiev, Daler Kuzyaev, André Mostovoy, Arsene Zaharian, Daniel Fomin, Maxim Mugin, Dima Barinov y Rifat Shemaleddinov. Aquí tenemos un poquito más problemas. Sí, a ver. El primero, lo que escuché, Alexander Golovín. Golovín. Ahí iría en la I. Golovín. Golovín también. Como Arshabín. Sí, exacto. No, no, no. Arshabín. Arshabín, vale, vale. Arshabín, pero Golovín. Vale, Golovín. Golovín. El otro que te escuché, ¿cuál era? A lo mejor lo voy a pronunciar yo, pues todos los apellidos. Sí. Como se pronuncia en ruso. Perfecto. A ver. Dmitry Barinov, Rifat Shemaleddinov, Maksim Mugin, Aleksandr Golovín, Arsene Zaharian, Román Zobnin, Alexey Ionov, no es Ionov, es Ionov, Alexey Ionov, Alexey Ionov, Alexey Ionov. Daler Kuziaev, Andrey Mastavoy, Magomed Azdoev, Denis Makarov, Alexey Miranchuk y Denis Chereshev. Aquí hay varios nombres en los que me gustaría incidir un poquito, por ejemplo, tú has dicho Asdoev, ya no has dicho Osdoev, como he dicho yo. ¿A qué se debe esa O tan abierta? Sí, esa es la cuestión de que en Rusia también hay varios acentos, como por ejemplo hay Moscovito, hay poquitas diferencias, pero en Moscú hay mucho A, A, A. Pues en muchos ejemplos cuando se escribe O, pero se pronuncia A. Sí, decís una O más abierta, ¿no? Pero no es como Zobnin, porque tiene acento en O, es Zobnin, pero Azdoev es así. Sí, digamos que cuando no lleva el acento, la decís más abierta. Exacto. Claro, claro. A mí, Sergei, siempre me había hablado de que los moscovitas hablabais con las vocales muy, muy abiertas, mucho más que en el resto de Rusia. Ya, y el otro apellido me parece que interesante, me parece Cherichev, que yo también me acostumbré, porque yo escuchaba mucho a los comentadores españoles, que lo pronuncian Cherichev, y yo también me acostumbré a esta pronunción, pero yo sé que es Cherichev, Cherichev, Cherichev. Sí, con ese H de la que hablábamos antes. Porque tiene, sí, tiene sonido Che y tiene sonido Che, y es muy difícil para españoles. Se junta, se junta. Creo que más o menos aquí hemos tocado todos, si te parece vamos con los delanteros, y si quieres ya leerlos tú directamente, mejor, porque los vas a hacer mejor que yo. Luego yo le doy un repaso a ver qué me ha fallado. ¿Cuántos son? Son tres, ¿no? Sí, no, tenemos a... Sí. Artyom Dziwa, Anton Zabalovny, Alexander Sobolev. Aquí, dos incisos, Artyom, otra vez, que no Artyom. Es el sonido ese, Artyom. Artyom. Y Sobolev, esa segunda O sería abierta. Exacto, y también la letra Y, la de siempre. Sí, sí, que es la que hablábamos antes. No, no es Sobolev, es Sobolev. Sí. Sobolev. Para el narrador, yo le recomendaría para los narradores que igual están viendo este vídeo, o la gente que quiera comentar partidos y demás, que escriban los nombres muchas veces como se pronuncian o con los acentos. Que igual es más fácil que sobre todo cuando no entiendes. Es decir, escribir directamente Artyom y no escribir Artem e intentar acordarse luego. Yo creo que no nos ha quedado nada más, ¿no? No sé si queremos repasar algunos, si quieres leer los de Defensas, que no los liste. Había algunos jugadores de Reserva. Sí, sí, es verdad, podemos tocar los de la Reserva. No sé si los tienes por ahí. Tengo algunos, pero... O hago yo un repaso y así te acuerdas del resto. Estaban en Reserva, eran siete jugadores. Fyodor Smolov, Ryushan Mirzov, que este nombre de pila de Mirzov es imposible. Daniel Ezovoy, Yuri Gazinsky, Dmitry Chistiakov, Igor Smolnikov y Alexander Maximenko. Exacto. ¿Me ha acercado? Eso es lo mismo. Más o menos. Pues es que yo también, yo sé cómo las normas de leer las letras y los sonidos en español. Sí, sí, dale tú, dale tú, para que así la gente haga oído perfecto. El delantero es Fyodor Smolov. Fyodor Smolov. No es Smolov, es Smolov. Es Smolov. Pero es la cosa de español, como Sporting, por ejemplo. Se ve así, Sporting, Smolov. Pero el ruso es Smolov, sin más, Smolov. Otra que te costó pronunciar, la... La de Mirzov, el nombre de pila. El nombre, Rizwan. Ah, Rizwan, Rizwan. Rizwan, Rizwan Mirzov. Rizwan Mirzov, claro, pero se escribe Rezion. Es que también tiene un nombre caucásico y para el ruso también es un poco raro, así que... Claro, en las bornallas se juntan, además de mucho ruso, mucha zona del Cáucaso, mucha zona tirando a Georgia y demás. Y ahí ya las pronunciaciones cambian un poquito siempre. Así que es Rizwan Mirzov, Rizwan. Así que la I no se lee, o sea, va a ser Rizwan, Rizwan. Yuri Gazinski, ¿te costó? Gazinski, Gazinski. 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 Claro, por encima de la letra está la pronunciación de la propia palabra, el acentillo, como cuando hablas en inglés, es que tú puedes saber cómo se pronuncia, pero luego tienes que darle ese toquecillo de acento ruso que ya para otro día. Los otros apididos me parecen más o menos fáciles, no sé. Alexander Maximenko. Ah, Dmitry Chistikov. Te comes la A, ¿eh? Eso es distinto. Dmitry Chistikov. Chistikov, te has comido esa A. Chistikov. Perfecto, tío. Pues si te parece, ya que has tocado todos los nombres para que los leas tú también, vamos a los defensas otra vez y así lees tú los defensas y que solo los leí yo antes para que quede perfecta esa pronunciación y la gente pueda escuchar a un ruso nativo cómo se pronuncian los nombres de los defensas rusos. El primero es Gheorgia Dikia, Igr Diveev y Mario Fernández, Roman Evgenyiv, Yuriy Zharkov y Vyacheslav Karavaev. Yuriyah Samoshnikov, Andrey Semyonov, Yuriyah Samoshnikov. Ay, ahí, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, tío, perfecto. Muchísimas gracias por este ratito. Yo creo que ha quedado clarísimo cómo se pronuncian todos los nombres de la selección rusa. Alguna duda, que te la manden por redes sociales, que seguro que las puedes contestar ahí en un audio pequeño. Dejaré tus redes sociales abajo. Y, Pavel, tío, de verdad, muchas gracias por pasarte por el canal. Nada, muchas gracias a ti, no hay ningún problema, siempre te echo la mano en cualquiera situación y, pues, muchas gracias por volver a invitarme en tu programa. Pavel, siempre al corte, si a la gente le gusta este tipo de vídeos pronunciando, pues que lo dejen por comentarios también y para cuando arranque el campeonato se puede hacer algo con los nombres o con las ciudades de los clubes de primera edición. Nada, chicos, ya sabéis, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Las vidas ni a muchachos. ¡Suscríbete al canal!